José Pedro Cervantes, el apasionado. Tengo 31 años y soy de la hermosa ciudad de San Diego, California. Desde hace 8 años me dedico a la construcción, pero espero algún día poder vivir de lo que es mi pasión, que es cantar. Y mientras yo me quedo sin ti. Tienes una voz espectacular. Muchas gracias. Hace mucho tiempo que estoy tocando puertas en el medio de la música y pues bueno, la verdad es que estoy feliz porque esto es lo más grande que me ha pasado. Trabaja en la construcción en San Diego, California. Él es José Pedro Cervantes, el apasionado. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que estaba muy, muy nervioso porque, bueno, salí un poquito fuera de lo convencional con esta canción. Sí, sí, sí. Pero estoy muy, muy feliz. Te voy a decir una cosa nomás. Vamos con el jurado, mi amor. ¡Vamos con el jurado, mi amor! Otra vez que no lo dejaron. Más de nada, siento que tú lo voy a decir. No, perdón. No me grites, no estoy sorda. Todo lo que dijeron mis colegas. Kevin, ¿qué quieres decir, mi amor? No, pues más que nada, pues felicitarlo, ¿no? Me gustó. Yo pienso que mucha seguridad, muy bonito y más que nada, pues apoyarlo, ¿no? Que se escuche ese grito. Gracias. Muy bien, Cheto. Oigan, Cheto. Pedro, lo que te quería decir, porque ya, ya, ya me agarraron, es que mira, todo muy bien. Ah, caray. Don Cheto, me mandó un texto, Don Cheto. Aquí está, dice, me voy a acercar a ver qué perfume trae. No, juega más con tu mirada en las cámaras, es lo único que te falta, que seas más coqueto con las cámaras. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya no se hunda más, entre más hable más se hunda, mejor ya déjelo ahí. Está bien, no lo que quería decir ya. Y ustedes me siguen ignorando y me voy, y al rato aquí van a tener a platanito. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Con permiso. Gracias, Pedro. Bueno, es momento de que nosotros nos pongamos pilas, porque ya vamos a escoger nuestros tres. Sí, señor. Ya los tengo aquí los míos. Pero no se preocupe usted, su voto ni cuenta.